Y nuevamente Hierba fresca Riquichichísima Mentiste al decir que me querías Fingiste todo este loco amor Dijiste que no me dolería Y hoy vengo sangrando el corazón Mentiste y yo sí te creía Fingiste todo este gran amor Dijiste que no me dolería Y hoy vengo sangrando el corazón Solo la puntita me dijiste y no entendía Solo la puntita de todo tu corazón Me dejaste arrepentida noche y día Me dejaste roto, roto, roto el corazón Solo la puntita y esa fue la gran mentira Solo la puntita y me causaste un gran dolor Me dejaste arrepentida noche y día Me dejaste roto, roto, roto el corazón Ay papi Ay papi Me dejaste rotito, rotito el corazón Mentiste al decir que me querías Fingiste todo este loco amor Fingiste que no me dolería Y hoy vengo sangrando el corazón Mentiste y yo sí te creía Fingiste todo este gran amor Dijiste que no me dolería Dijiste que no me dolería Y hoy vengo sangrando el corazón Solo la puntita me dijiste y no entendía Solo la puntita de todo tu corazón Me dejaste arrepentida noche y día Me dejaste roto, 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 roto el corazón Solo la puntita y esa fue la gran mentira Solo la puntita y me causaste un gran dolor Me dejaste arrepentida noche y día Me dejaste roto, roto, roto el corazón ¡Oh! 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 Solo la puntita y esa fue la gran mentira Solo la puntita y me causaste un gran dolor Me dejaste arrepentida noche y día Me dejaste roto, roto, roto el corazón Desde Tarampudo para el mundo Hierba fresca Riquichichísima Manera Record Desde Tarampudo para el mundo ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ! ¡Oh!